Ilumina tu sombra y asciende a la quinta dimensión. Claro, ¿qué es lo viejo? Lo viejo es la sombra. Todas aquellas partes de ti que no quieres ver. Y se define como sombra precisamente porque es donde no has puesto conciencia, donde no has puesto luz. La luz te sirve no para redundar en lo que ya sabes hacer bien, sino para observar lo que todavía no estás haciendo bien. Esto que viene podría ser el secreto del trabajo de sombra. Atención. De nada sirve, pues yo pongo tres focos apuntando al mismo sitio que ya está iluminado, que es lo que hace mucha gente con las terapias. Manosearte a un punto que más o menos ya vas funcionando bien. Mientras ignoras el punto, que siempre es tu punto débil. Irte a tu punto débil, eso es iluminar la sombra. Y eso es completar el proceso. Por eso es tan complicado que tanta gente cae. Cuando pasa el frito, cuando pasa el embudo, la mayoría van cayendo. Ahora no. Ahora ya es imposible vibrar alto porque nos acaban de aprobar esta mierda. Ahora ya no. Ahora sí que estamos perdidos porque nos van a poner en la b**** obligatoria. Ahora ya no porque tal. Estas son pruebas. Son capas de cebolla para ver en qué punto está cada uno. Por eso cada vez van cayendo más y más y más. Lo que pasa es que muchos de ellos sigan recuperándose. Simplemente son hostias que se pegan, tropezones en el camino y luego acabarán levantando. Lo que pasa es que como punta de lanza tienen que haber algunas personas que no caigan prácticamente nunca y que sean los que van un poco avanzando. Pero de esos van a ser cuatro contados. Me di cuenta de algo. Cuando usas la luz de tu conciencia para iluminar tu sombra, empiezan a presentarse las pruebas en tu vida. Lo que verás ahora es muy importante. Son pruebas. Todo aquello que está en tu inconsciente se manifiesta en forma de obstáculo. Todo eso está relacionado con el arquetipo de Plutón. Pues cuando Plutón, ahora ya no está tan dominante, pero Plutón y Saturno son aquellos que más manifiestan obstáculos externos de cosas que tú te rechazas, rechazas a aceptarlas. En ese sentido puedes rechazar personas, puedes rechazar circunstancias, puedes rechazar lo que quieres hacer porque se te pone difícil. O sea, las pruebas más importantes es cuando tú quieres hacer algo y hay algo que te frena y tiene capacidad como para disuadirte. Yo quería A y al final acabo renunciando A porque ha habido un obstáculo que me ha resonado con no sé qué historia pasada y ya me he echado atrás. Eso es una prueba que te ha derrotado. Entonces cada uno de nosotros para conseguir el incentivo que queremos, sea crecer espiritualmente, sea vivir una vida plena, nos vamos a encontrar con muchas dificultades, que es lo que todavía se ha llamado salir de la zona de confort. Tú quieres algo, pero quieres vibrar en nivel 14 y obtener premios en nivel 20. Digo, no, eso no puede ser. Si tú quieres premio en nivel 20 tienes que vibrar en nivel 20 y tienes que tener también pruebas y responsabilidades en nivel 20. Por eso siempre digo, ¿quieres un gran premio? Necesitas una gran responsabilidad. Si no hay una gran responsabilidad, no hay un gran poder. Todo va perfectamente correlativo. Y al final es un enfrentamiento contra ti mismo porque los obstáculos que te vienen son aquellos necesarios para ti en concreto, no son obstáculos universales. Sí que hay unos cuantos filtrados que son más o menos genéricos, pero siempre hay unos muy particulares que son los que tienes que enfrentarte. Esa lógica de pruebas es muy astrológica y es la expresión manifestada del inconsciente poniendo obstáculo en forma de creencias limitantes manifestadas. Justo aquí, déjame explicarte una de las cosas que más te pueden sorprender y que es enorme. Como las entidades oscuras se aprovechan de nuestra sombra y de las pruebas que experimentamos. Te los podrías encontrar sin ellos y ellos son cómplices porque actúan para la sombra. O sea, básicamente nosotros les damos implícita y energéticamente un consentimiento. Entonces, hasta que nosotros no retiremos ese consentimiento poniendo consciencia donde están ellos, seguirán actuando. O sea, básicamente, ¿cómo se deshace la sombra? Poniendo suficiente cantidad de luz en el plano energético y en el plano mental. Como eso no lo estamos haciendo al nivel que hace falta, entonces nos encontramos obstáculos regresivos aquí manifestados. Esos no se disuelven únicamente con luz, sino que tengo que pelear, tengo que resistir, tengo que enfrentarme, etcétera, etcétera. O sea, si fuéramos todos Budas no habría ese problema. Pero como no somos Buda ni de lejos, entonces nos encontramos con todas esas jodiendas. ¿Por qué? Porque alimentamos esas entidades oscuras con nuestro sufrimiento, con nuestro conflicto, con nuestro miedo. O sea, ellas se alimentan de nuestro inconsciente y como no abordamos ese inconsciente y lo hacemos más consciente, valga la paradoja, entonces siguen funcionando y siguen alimentándose. De ahí cuando decimos vibrar alto, significa no alimentar el inconsciente. O sea, poner más luz dentro de tu razonamiento, dentro de tu manera de ser, dentro de tu manera de vivir. Si tú no haces ese proceso, si cualquiera no hace ese proceso, entonces los obstáculos se siguen multiplicando. De ahí que cuando nos reímos de ellos, cuando hacemos broma, lo que hacemos es poner conciencia. Y al poner conciencia desactivamos su veneno. Pero fíjate en esto, ¿cómo sería esta realidad si los regresivos no estuvieran aquí? Atención. No habría camino directamente. O digamos, sería muchísimo más complicado. ¿Por qué? Porque nuestro nivel de inconsciencia sería mucho menor. O sea, tenemos el nivel de inconsciencia que tenemos, gracias a los regresivos, que lo que hacen es alimentar nuestro pensamiento. O dicho de otro modo, cuando estamos en el pleno automático, haciendo cualquier actividad y no nos damos cuenta del paso del tiempo, ¿qué es lo que ocurre? Que los oscuros toman el poder dentro de nosotros. Toman completamente el mando. O sea, he estado 10 minutos pensando y no sé ni en qué he pensado. Bueno, los oscuros han tomado completamente el mando. Eso es lo que está sucediendo a pequeña escala. Si tú consiguieras estar todo el rato en plena presencia, la papel de la oscuridad sería residual. Y si eso fuera compatible con toda la humanidad, es que no habría conflictos. O los conflictos que habrían serían casi de tipo filosófico. Cómo nos lo pasamos bien, cómo podemos maximizar el bienestar, pero no habría el tipo de problemática que tenemos aquí. O sea, serían más bien problemas filosóficos de alto nivel, pero no problemas de que alguien se muere de hombre o que alguien está enfermo. Eso no tendría cabida en este mundo. Aunque todo esto es importante, la siguiente explicación hace toda la diferencia en tu ascensión a la quinta dimensión. Ambas cosas. En algunas fases es una lucha y en otras es simplemente un trabajo de luz y de ir creciendo. Es que los procesos son simultáneos. Por eso hay tantas fases, tantos momentos. Hay fases que son internas y fases que son externas. Fases que son esotéricas y fases que son exotéricas. Y también no es la misma para cada persona. Una persona que tiene muchos deberes por hacer, va a tener que luchar mucho. ¿Por qué? Porque esa persona no ha luchado en su vida o ha luchado poquísimo. Y el que ha luchado muy poco tiene que recorrer todo ese camino que otros hemos hecho. Hay un momento cuando tú has luchado lo suficiente y te has probado como guerrero, pues ya puedes empezar a abrazar y a trabajar desde una energía más de amor, pero porque sabes luchar, sabes pelear, sabes resistir, sabes sufrir. Y cuando eso está integrado o está lo suficientemente aprendido, el nivel de lucha externa va a reducirse mucho. Pero cuando eso no está trabajado, vas a tener que luchar. O sea, lo que no puedes es saltarte asignaturas. Y ese es el tema. Por eso no es un camino completamente global. Lo que sí que podemos ver es una serie de checkpoints colectivos por los que tenemos que pasar todos. Uno de ellos es la deconstrucción intelectual a la que estamos sometidos ahora. O sea, está claro que hemos todos sido educados o maleducados por un sistema académico que nos ha mentido prácticamente en todas las cosas importantes. Entonces, en ese proceso de deconstrucción, cada uno al nivel que sea tiene que empezar a reemplazar aquellas premisas que daba por ciertas dentro de su discusión intelectual por otras que nazcan de su intuición y de su experiencia. A partir de ahí, ese proceso es universal para todos. Cada uno en su nivel. Y lo mismo, hay quien necesita hacer mucho trabajo espiritual para reconectarse con todo, porque no ha hecho en su vida. Y por trabajo espiritual no me hablo simplemente a tener conexiones energéticas, telepáticas, ni nada de eso, sino simplemente a darse cuenta de que somos seres de luz, que tenemos una chispa divina, que somos creadores de realidad y empezar a descubrir por uno mismo cómo funciona. Porque si a veces funciona la magia y funciona la creación de realidad, si a veces no funciona, entonces, ¿por qué no funciona? Tengo que entender por qué funciona cuando funciona y por qué no funciona cuando no funciona. Eso es aprender a ser verdaderamente científico dentro de tu propia realidad. Ya no tanto en realidades ajenas donde a veces no tienes por qué tener la formación técnica para poder hacerlo correctamente, pero sí por lo menos en aquello que concierne a tu propia experiencia donde tú eres el principal hacedor, crítico, juez y experimentador, al fin y al cabo, de todo lo que concierne en tu realidad. Ahí tienes todos los instrumentos para poner a prueba tu vida por qué a veces salen las cosas fluidas como yo quiero y por qué a veces no salen. Si alguien hace ese proceso completamente en su vida, está verdaderamente iniciado y ya está en su camino espiritual. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!